Que como empresario, ciudadano y patriota, estoy verdaderamente alarmado por la situación económica y social de nuestro país. La situación de pobreza que no logra superarse y el cuestionamiento de que mientras se sigan colocando obstáculos al crecimiento económico, Nicaragua no alcanzará los niveles de competitividad para lograr su desarrollo, fue el eje central del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSET, en la celebración del Día del Empresario. Se exigió poner atención a la realidad actual de los ciudadanos, donde de cada 100 nicaragüenses, 46 viven en niveles de pobreza y 15 de cada 100 en extrema pobreza. En ese panorama, los empresarios plantearon el reto de otorgar más recursos a las escuelas públicas y dar menos a las universidades, así como priorizar los programas que permitan la asistencia y retención escolar y con ello mejorar los niveles de nutrición de la niñez. Hay que incrementar el presupuesto de educación y este incremento debe ir exclusivo para los alumnos de primaria. Hay que pasar en la Asamblea, tal vez una ley, donde el presupuesto sea un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo hay que eliminar, y políticamente es difícil, es decir, ese aparato de seguirle otorgando a 90 mil estudiantes, aproximadamente 900 dólares por estudiante, mientras la base de la gran mayoría recibe menos de 100 dólares. En el evento donde asistieron los miembros de las 16 cámaras empresariales que integran el COSET y aprovechando la presencia del presidente y vicepresidente de la República, el gremio demandó generar estabilidad jurídica, un discurso de confianza para la inversión, así como contar con poderes del Estado que no estén politizados, pues reflejaron que estos elementos son los principales obstáculos para el crecimiento económico. Hacemos un llamado aquí, al igual que lo hicimos el pasado 11 de octubre, en la presentación de los ejes de desarrollo en Incae, a aquellos funcionarios que afortunadamente cada vez son menos, que todavía vengan los empresarios como contrarios a cambiar esa actitud y a trabajar por una agenda de nación. Como recomendaciones están que el Estado sea facilitador del libre comercio, que no se limite la participación de la empresa privada en las contrataciones del Estado y sobre todo se respete la propiedad privada y la inversión, y por ello surgió de un marco legal confiable. Usar un proceso de revisión y mejoramiento que fortalezca la institucionalidad. Asimismo, los funcionarios propuestos para ocupar cargos en los tribunales de justicia deben ser elegidos bajo criterios de idoneidad profesional, ética y moral. El presidente Daniel Ortega omitió una respuesta concreta en torno al tema de la pobreza y del presupuesto de las universidades. Se enfocó en explicar su concepción de comercio justo, exigiendo de los países desarrollados mayor apertura comercial sin barreras migratorias. Coincidió en la necesidad de contar con una verdadera institucionalidad en el país, aunque no dio una propuesta clara sobre cómo despolitizar a los poderes del Estado, sobre todo al judicial. Porque lo que hay que fortalecer es la institucionalidad, los reglamentos, las leyes, los procedimientos dentro de las instituciones correspondientes. Es lo único que garantiza el fortalecimiento de la institucionalidad. Y es que con un espíritu crítico hay que reconocer el peso de las instituciones, fortalecer las instituciones a través de los mecanismos que la ley establece, a través de los mecanismos que la Constitución establece. En la celebración del 36 aniversario de Fundación del COSET, se anunció además que el 18 de septiembre se presentará la propuesta del marco legal y de cómo lograr la eficiencia energética en el país. Asimismo, se llamó a la unidad de los empresarios para lograr impulsar el desarrollo de Nicaragua. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.